Tigre Edición Martínez habló del partido siguiente, este quiere decir que no se va de Tigre, piensa en futuro. Poné, poné, a ver. Analizaremos y veremos un poco como terminaron los muchachos hoy y sin duda que buscaremos refrescar en algunos lugares específicos para aprovechar que los que han jugado y vienen teniendo mucha cantidad de minutos puedan recuperarse. La verdad que quizás no sea lo ideal, el horario que nos toca jugar y competir y el poco descanso, pero después también se hace un poco más largo al próximo partido, así que no es lo que uno entiende como ideal, sobre todo por el viaje, pero lo trataremos de compensar en los días de descanso que tengamos posterior. Elegimos quedarnos con lo que el equipo hizo en el primer tiempo, trabajar sobre lo que tenemos que corregir, no solo para Godicruz, sino para todo lo que viene y nos quedan cinco finales en esta competencia que intentaremos poder obtener los buenos resultados para intentar pasar de ronda. La última frase es la que vale. Nos quedan cinco partidos importantes, como que él piensa a futuro, estaba cansado, estaba algo golpeado por la derrota. También. Tenía un tono de derrota fuerte. Sí, sí. Porque había merecido más el primer tiempo y termina perdiendo cero el segundo. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.